Tengo miedo a Barayas. Tengo miedo de que todo lo que hago sea en vano. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo de vivir, pero también temo a la muerte. Tengo miedo de marcharme y lamentar haber partido. Tengo miedo de jugarme y lamentar haber perdido. Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste. Tengo miedo de saber que la eternidad no existe. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo de vivir, pero también temo a la muerte. Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia. Tengo miedo desde el día en que dejé atrás mi infancia. Tengo miedo porque ayer gritar era mi forma de ir hablando. Tengo miedo de que hoy callarse mi forma de ir gritando. Tengo miedo de que hoy callarse mi forma de ir gritando. Puedes de distance.